Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. ¿Qué pasa con el Popocatépetl? Es una de las preguntas que nos hemos hecho con una enorme frecuencia. Usted sabe que el Popo, el Popocatépetl, junto con el volcán Iztlacíhuatl, pues prácticamente han caracterizado esta imagen del Valle de México. Hoy nos preguntamos si Don Goyo, como le llaman sus habitantes, tiene palabra de honor, es un volcán vivo y si algún día podrá hacer erupción. Me da mucho gusto recibir en nuestro estudio a nuestro invitado, que es el doctor Servando de la Cruz. Él es investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿Morelos se encuentra en una zona volcánica? Es decir, esta zona de la reserva del Chichinauzin también está contemplada como una zona volcánica. Sí, gran parte de Morelos está en una zona volcánica, la que incluye el campo volcánico del Chichinauzin y también en la parte sur-sureste del Popocatépetl. ¿Siempre ha estado dentro de este esquema en los programas de protección civil? Sí, sí, claro. Sí, sí. Si ustedes consultan el sitio web del Centro Nacional de Prevención de Desastres, allá aparece el mapa de peligros volcánicos y desde luego está con todo detalle la componente de los distintos estados que están involucrados alrededor del Popocatépetl y de la Sierra de Chichinauzin. ¿Cuál es la diferencia entre el Popo y otros volcanes de México? Bueno, por ejemplo, los volcanes como los de Chichinauzin se llaman monogenéticos. ¿Por qué? Porque son volcanes que nacen, hacen una erupción que puede durar varios años, como la del Paricutín, por ejemplo, y después se termina esa erupción y ya no vuelven a ser erupción. Para la gente común y corriente, nos habla usted de la erupción de un volcán y, bueno, realmente da miedo, ¿no? Pero una erupción que dure nueve años. Bueno, realmente yo creo que el miedo más bien proviene del desconocimiento. Así es. Yo creo que la gente, las personas que conocen el fenómeno, pues le dejan de tener miedo y más bien saben qué hacer para evitar que el fenómeno cause daño. Esa creo que es la idea fundamental de la gestión de los riesgos. Si entendemos bien qué significan o qué son los sismos o qué son las erupciones volcánicas, pues ya no vamos a tener miedo, sino que más bien vamos a saber qué es lo que debemos hacer, cómo actuar en un momento determinado. Ahora, nueve años, recordemos que el Popocatépetl lleva casi ya 17 años de su actividad, que empezó en 1994 y no ha terminado. Entonces, son tiempos, digamos, no son extraordinariamente raros. ¿Razonables? Digamos, comunes, no son raros. Eso es un poco como lo que usted decía, la gente le pierde miedo al volcán. Los habitantes de Don Goyo, como le llaman afectuosamente, ya lo conocen, saben cómo se mueve, cómo exhala vapores, cómo tira cenizas, cómo de repente arroja lava. ¿No le tienen miedo? No, bueno, digamos, no tener miedo no significa no tener precaución, es muy diferente. Es como al cruzar una calle, no es que yo le tenga miedo a los coches, pero eso no va a evitar que me fije perfectamente si no viene un coche a gran velocidad cuando estoy cruzando la calle. ¿Por qué? Porque el coche a gran velocidad definitivamente es peligroso. Los volcanes pueden representar en un momento dado un peligro significativo, en el caso, en el evento de una erupción mayor, una erupción importante. El Popocatépetl, por ejemplo, ha tenido erupciones muy grandes en el pasado histórico y en el pasado geológico. La última erupción grande fue alrededor del año 800 de nuestra era. Y como esta, ha habido varias más, hace más o menos unos 2.500 o 5.000 años, hubo una enorme hace 14.000 años y hubo una también muy grande hace 23.000 años. Y entonces, como todos los fenómenos de la naturaleza, los sismos, los huracanes, las erupciones volcánicas, las pequeñas son más abundantes. Siempre hay sismos pequeños, siempre hay erupciones pequeñas, siempre hay tormentas o depresiones tropicales. Ya los grandes sismos, las grandes erupciones, los grandes huracanes son más raros, afortunadamente. Todos los fenómenos de la naturaleza siguen esa ley de que los fenómenos más pequeños son más frecuentes y los más grandes, menos frecuentes, afortunadamente. Pero eso tiene un problema. Hace que los fenómenos menos frecuentes, como las erupciones muy grandes, se olviden. Ya no hay percepción, porque muchas veces ese tiempo, lo que se llama el tiempo de recurrencia, excede la memoria colectiva. Cuando excede la memoria colectiva, entonces tenemos una situación de peligro, una situación de riesgo. La gente deja de ser consciente que el volcán o la zona sísmica o la zona donde llegan cierto tipo de huracanes puede ser peligrosa. Y simplemente por decir, bueno, aquí no ocurre nada, no ha ocurrido nada, se limita a su percepción, se limita al tiempo de su vida o de sus padres o de sus generaciones. Claro, que lo pueden ir relatando, ¿no? No a la escala geológica. Y eso es lo que debemos evitar. ¿El cambio climático ha afectado en el Popo y en otros volcanes también? No, no, el cambio climático, bueno, el clima de la Tierra, desde luego, tiene una afectación muy importante sobre la atmósfera y sobre la superficie de la Tierra. Pero ya a una profundidad de unos pocos metros, sus efectos se atenúan enormemente. Entonces, estos procesos sísmicos y volcánicos se dan a profundidades de varios kilómetros, donde los efectos del clima superficial casi no llegan, o no llegan. Nosotros, Morelos se encuentra, nos decía usted, en una zona que está dentro de lo que es una zona sísmica y una zona volcánica también. ¿Qué riesgos podríamos tener en el Estado? ¿Se ha debido? Sí, desde luego. La zona sísmica, bueno, ya todo el mundo adquirió esa presión. La acabamos de conocer. De una manera lamentable. En forma muy reciente. Ese es un ejemplo típico de un sismo que tiene un periodo de recurrencia más largo y que se tiende a olvidar. Pero no es un fenómeno extraordinario en el sentido de que ha habido varios en el pasado. Hay uno en particular que se dio a la frontera, más bien con Oaxaca, al lado de Oaxaca, pero que también afectó a Morelos y también afectó mucho a Puebla, que fue en 1999. Ese también causó daños severos en una región un poquito más al oriente de aquí. Este simplemente fue un poquito desplazado en esta dirección. Por eso los efectos se sintieron más en esta región particular, hacia Cornavaca, hacia el oeste. Y en ese sentido, el riesgo sísmico existe y siempre ha existido y va a seguir existiendo. No hay razón para pensar que este ya fue el último sismo. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Pues simplemente que estemos preparados. Siempre se puede construir. De otra manera. De otra manera, para que las casas no se caigan. O sea, la manera de evitar o de lidiar con el riesgo es que los efectos del fenómeno no destruyan o no afecten o no causen ningún daño sobre nuestra infraestructura y nuestras vidas. Y siempre existen las medidas para hacerlo. Y eso es lo que debemos conocer. Y en el caso de la actividad volcánica, pues es lo mismo. O sea, ninguno de los habitantes alrededor de Morelos o de cualquiera de los otros estados que colindan con el Popocatépetl ha tenido la experiencia personal o sus generaciones inmediatas de una erupción realmente grande, como la del año 800. Sí, vaya esta memoria. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero geológicamente existen estudios muy detallados de cómo fueron esas erupciones. Y nuevamente, son erupciones con periodos de retorno muy largos, de cientos, de siglos, o de muchos siglos, de varios siglos. Pero eso no quiere decir que no se puedan presentar. Claro. Entonces, con esa idea, con esa percepción, es que se han instalado los dispositivos de monitoreo volcánico alrededor del volcán, que lo que está haciendo, fundamentalmente, esos sistemas de monitoreo, es analizar la actividad interna del volcán. En este caso, los equipos miden la actividad sísmica interna del volcán por muy suave y leve que sea que no se percibe. La gente no la percibe, pero existe. Claro. El volcán está produciendo pequeñas oscilaciones en forma casi continua. Esas oscilaciones tienen un significado, tienen un significado que se puede interpretar en términos científicos. También el volcán puede deformarse ligeramente, no se ve a simple vista. Estoy hablando de milímetros. Eso también tiene significado importante. También la composición del agua, que están los manantiales cercanos, la composición de las fumarolas, la composición de las mismas rocas que lanza. Todos estos son parámetros que se están analizando y en eso consiste el monitoreo. Consiste en estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, analizando los parámetros que se están midiendo. Y esto los analiza un comité científico ad hoc, hacia propósito, que cuando hay un cambio en esos parámetros se reúne y se busca una interpretación de esos cambios. Con base a esa interpretación se presentan los escenarios posibles de lo que puede ser el volcán en el futuro. que si me permite doctor hacemos una pausa y regresando de ella nos cuenta usted cuáles podrían ser esos escenarios posibles. Volvemos, no se vaya. ¡Suscríbete! Doctor Servando de la Cruz, ¿cuáles serían estos posibles escenarios sísmicos que pudiéramos tener en México? Bueno, los escenarios corresponden a lo que el volcán ha hecho en el pasado. O sea, se conoce la historia eruptiva del volcán, se conoce, como yo ya lo mencioné, ha habido unos 13 episodios similar al actual. Se conocen los alcances, la extensión que pueden tener, las formas de erupción que puede haber. También se conocen los mayores, como el de 800 años, como el de 14.000 años, como el de 23.000 años. Y con base a esa información se analiza si el estado interno del volcán que miden las estaciones sísmicas colocadas alrededor en las flancas del volcán y que miden los dispositivos de deformación. Si cualquiera de esos instrumentos indica que existe una posibilidad de que se desarrolle una erupción como aquella, entonces lo que puede pasar está reflejado en lo que se llama el mapa de peligros. El mapa de peligros que es público, está en el sitio web del CENAPRED, del Centro Nacional de Preventa de Desastres, indica cuál puede ser el alcance de cada una de las manifestaciones que se dieron durante aquellas erupciones y por lo tanto el alcance que pueden tener. Y la respuesta, lo que nos da los fases y los colores del semáforo de alerta volcánica corresponden a esos escenarios. Entonces, por ejemplo, un semáforo de alerta volcánica en fase 2 como el actual nos está indicando que el volcán no ha cambiado en forma importante, que está como ha estado en estos últimos dos o tres años. No ha habido un cambio significativo. Tiene fluctuaciones, pero esas fluctuaciones caen dentro del rango. De lo normal. Del mismo rango de ese tiempo. Por ejemplo, en el año 2005 o en el año 2000, entre el 2000 y el 2001, se dio una situación en la cual la actividad, los instrumentos marcaban una actividad mucho mayor que la que tiene actualmente. Entonces, el semáforo puede pasar a amarillo fase 3, lo cual significa que hay que estar preparados para una posible evacuación en un tiempo corto. Y eso implica que las autoridades de protección civil deben tener ya albergues ya preparados. Que se tienen. Deben tener los dispositivos de evacuación, o sea, vehículos, combustible necesario, etc. Ese ya corresponde a un amarillo fase 3. Y si en un momento dado se ve ya una inminencia de esa actividad, entonces el semáforo pasa a rojo. Y el rojo quiere decir que la población tiene que evacuar a los sitios predeterminados, a los sitios donde están los albergues, etc. Y se activa todo el dispositivo de evacuación que ya está definido, ya se tienen las rutas de evacuación qué población, qué elementos de qué población va a ir a cuál albergue. Todo eso ya está adecuadamente planificado. Doctor, unos días después del 19 de septiembre el Popocatépetl volvió a arrojar lava y cenizas. Así es. ¿Hay alguna relación entre la actividad de los últimos sismos y lo que hizo el volcán? Bueno, es difícil de decirlo en términos, es posible que haya habido una ligera influencia en este sentido. Como lo mencioné, esta actividad que fue pocos días después del sismo es similar a la que hemos tenido en muchas ocasiones, hay decenas de ocasiones que el volcán ha tenido una actividad similar, se lanza fragmentos incandescentes sobre los flancos por unas horas y luego ya se calma. Esa actividad iba a ocurrir de todas maneras, quizás en 10, 15, 30 días, no sabemos. Y lo que es posible es que la sacudida del sismo la haya adelantado, pero es algo que iba a ocurrir de todas formas. Entonces, sí es posible que los sismos grandes aceleren o disparen ciertos procesos que de todas formas iban a ocurrir en un tiempo posterior. O sea, el volcán es sensible y el volcán está activo y una sacudida y si ya está listo para hacer algún tipo de erupción, pues una sacudida puede adelantar ese momento. Es posible que eso es lo que haya ocurrido. Nos queda claro ya que todos los pobladores que viven cerca del Popocatépetl ya saben convivir como usted bien lo decía con este volcán. No le tienen miedo. Sin embargo, tampoco toman muchas precauciones. Eso también lo ha visto el municipio al derecho y al revés. ya nos dijo usted que en momento de que hubiera algún movimiento dentro del volcán están todas estas estaciones que lo registrarían de inmediato. ¿No hay una forma en que los habitantes se pudieran dar cuenta que el Popo va a ser erupción? Por los sentidos, no. No. Todas las señales que se detectan no son susceptibles de ser sentidas. De vistas. Algunas de ellas en un momento determinado como ocurrió en el año 2000 por ejemplo ya son tan intensas son tan marcadas que aunque se habían detectado con el dispositivo de Montero desde días antes fueron creciendo hasta que llegó un momento en que se podían sentir. Una de ellas es lo que se llama por ejemplo el tremor volcánico que es como un sismo sostenido. Ese es uno de los síntomas que se toman en cuenta para decidir el color y fase del semáforo. Pero en aquella ocasión en el año 2000 cuando ya pasó a rojo pues ya era tan fuerte que la gente lo sentía. Entonces ya le quedó a Don Goyo. Pero se pueden sentir ya en un momento inmediato de que haya erupción. Horas o días después de que el dispositivo de Montero ya lo registró. Esto es. En caso de que hiciera erupción este volcán ¿se tiene ya medida la zona de afectación? Sí. Es lo que mencionaba. Está en el mapa de peligros del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ese mapa de peligros está disponible a cualquier persona que ingrese al sitio web ahí dice mapa de peligros volcánicos. Le pican ahí y ahí aparece el mapa y uno se puede ubicar. En el mapa es interactivo y le puede indicar cuáles son los posibles escenarios que puede haber en ese lugar. Tiene toda la información contenida ahí. Yo le preguntaría, doctor, y nos vamos a ir a una pausa para regresar con esta pregunta. ¿Si México está preparado para la erupción de un volcán como el Popo? Volvemos, no se vaya. ¡Suscríbete! Doctor, ¿está México preparado para una eventual erupción del Popocatépetl en el Valle de México? Bueno, yo creo que sí. No solo en el Valle de México sino hacia el sur. Los estados de Morelos, Muebla, que dan hacia el sur, todas están dentro del sistema del plano operativo Popocatépetl. Desde el inicio de la actividad en el 94 y especialmente a lo largo de todo el año 95 hubo un esfuerzo muy grande en instalar el sistema de monitoreo de vigilancia volcánica y en desarrollar el sistema de alertamiento que es el semáforo de alerta volcánica. Son dos partes integrales del mismo plan y el plan operativo contempla todas las acciones que hay que tomar según los colores y las fases del semáforo. ¿Qué pasa cuando cambia de amarillo a rojo? O las fases dentro del semáforo. El semáforo tiene tres colores verde, amarillo y rojo que son los niveles de alerta de la población. Entonces, si yo como población me dicen que está verde pues no hay ningún problema. Si me dicen que está en amarillo me dicen bueno, el volcán tiene cierto grado de actividad entonces tienes que mantenerte atento. Eso significa el amarillo. Y el rojo para la población indica que hay un nivel de riesgo inaceptable y que deben tomar medidas inmediatas. inmediatas. Ahora, la fase amarilla tiene varias fases pues. Esas fases ya son para precisar el nivel de alerta del Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema de Protección Civil por ejemplo en la fase 1 del amarillo pues hace preparativos, se asegura de que las carreteras están en buena condición, las rutas de evacuación, la información en general. en la fase 2 ya tiene que tener ubicados los albergues, la capacidad de los albergues, etc. En la fase 3 por ejemplo ya implica que los albergues deben estar listos, ya deben tener en esa zona, las albergues específicamente establecidos para el caso de una crisis del volcán. Entonces los albergues ya deben tener alimentos, cobijas, las camas, lo que sea necesario y los vehículos deben estar listos y preparados para una evacuación. Y en la fase roja ya se implementa la evacuación en los lugares que se van determinando. No tiene que ser necesariamente general, depende de cada uno de los sectores que puedan ser afectados. Si pasáramos de esa fase 3, amarillo, fase 3, a rojo, ¿cuánto tiempo se tendría para evacuar zonas y para hacer lo que se tiene que hacer? Bueno, es muy variable, pero digamos basado en las experiencias ya ha habido dos evacuaciones, una en 1994 en diciembre y otra en diciembre del año 2000 y se hicieron muy rápidamente, se hicieron en una tarde, se evacuaron, en una tarde, una noche, se evacuaron cerca de 40 mil personas en el año 2000. Fue muy, muy, muy rápido. Y se hace esto en vehículos del ejército, me imagino, ¿no? ¿O de municipios? Son vehículos de uso público. De uso público. Sí, esa es la idea del semáforo, durante el amarillo fase 2, a fase 3, se identifican todos los vehículos de uso público que puedan ser utilizados para esas evacuaciones. El hecho de que haya sido en diciembre del 2000 y diciembre del 94, el hecho de que sea diciembre es una coincidencia. Una coincidencia. No hay, como lo mismo ahora el 19 de septiembre. Así es. Fue una coincidencia, no tiene nada que ver con lo demás. Doctor, la información, ¿cuál es? ¿Cómo obtenemos nosotros los ciudadanos quienes viven ahí, a quienes nos interesa, que nos debería interesar a todos? ¿En dónde se puede obtener información real? Porque también dentro de esto, bueno, hay mucho amarillismo, hay mucha alerta, hay mucho miedo, hay mucho susto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo mencionaba hace un momento. Y las redes, ya ni le digo, doctor, ¿no? Sí, sí. Que se han vuelto, también tienen una parte terrible, ¿no? Así es. Así como le digo, el miedo proviene del desconocimiento. Y el conocimiento, pues debe ser fundamentado. Y para eso, pues hay varios sitios. Uno, desde luego, por ejemplo, en la UNAM, para la cuestión sísmica está el Servicio Sismológico Nacional. Simplemente le ponen Servicio Sismológico Nacional y la lleva al sitio donde está toda la información. Ahí aparece, cuando hay un sismo, como grande o importante, o cualquier sismo, más o menos, en menos de un minuto ya aparece la información ahí, en la pantalla, con las características, etc. Y en general, también están en el sitio del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que no depende de la UNAM, depende directamente del gobierno, Cenapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres, y ahí hay ligas para ver información vulcanológica, información sísmica, información sobre huracanes, sobre cualquier fenómeno natural que pueda resultar peligroso. Están las ligas correspondientes y es información con un sustento científico y académico dado por todas las mejores universidades del país. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicado a esto? Como 45 años, más o menos. ¿Y en esos 45 años ha visto cambiar las cosas? Sí, sí, mucho. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia mejor, o sea, en general la percepción no sólo de la población sino de las autoridades ha cambiado, sobre todo después del 1985. Ya esa idea, esa concepción de que no se puede hacer nada ya desapareció, sí se puede hacer y se puede hacer en forma preventiva. La intención no es evitar que ocurran los fenómenos, eso es imposible, pero sí se puede evitar que ocurran los desastres, que esos fenómenos se transformen en desastres y eso es perfectamente posible a través del conocimiento. Doctor, me quedo con la sensación muy clara de que en nuestro país tenemos una estructura muy concreta, muy estudiada, eficaz para en caso de la erupción de un volcán, ya sea el Popo, ya sea el de Colima o el que sea. ¿Voy bien? Bueno, sí, digamos, se está trabajando para que cubra todos los demás volcanes. hay alrededor de unos 18 volcanes que eventualmente van a tener que ser monitoreados. Actualmente el monitoreo está concentrado en el Popocatépetl, el volcán de Colima, el pico de Orizaba, el volcán Chichón y el volcán Tacaná, pero la intención es ir trabajando para cubrir más volcanes. Pero sí tenemos esta estructura, México ha avanzado, ha conseguido tecnología, de alguna manera apoyado a expertos para que podamos decir que sí tenemos con qué responder ante una eventualidad de este tamaño. Desde luego, si comparamos, por ejemplo, con la erupción del volcán en Chichón, en 1882, que fue el peor desastre volcánico en la historia de México. No existía el sistema de protección civil, no existía ningún dispositivo de monitoreo, no había nada. entonces vino la erupción y fue un desastre. Hubo más de 1.800 víctimas, fue algo que se pudo haber evitado. De haber ocurrido en la actualidad bajo esas mismas circunstancias, habiendo monitoreo y habiendo un sistema de respuesta como el semáforo, el número de víctimas hubiera sido cero. Claro. Pero bueno, hemos avanzado mucho en el camino. Doctor Servando de la Cruz, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión en Reporte en Punto. Mucho gusto. Muchísimas gracias. A ustedes. Y muchísimas gracias como siempre a usted. Hay que informarnos de este tipo de situaciones y tenemos las páginas del CENAPRED, tenemos toda la información que se necesite en caso de una eventualidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!